Hay, hay que disfrutar la vida Inventando muchacha no quiere a viejo Tampoco le gustan gordos ni pasaditos de peso Mientras más la uvia más crece el tallo sufre un deceso Y si está viejo y pelando se acaba más el proceso Hay viejitos inventando con pastillas en exceso Con harina de caribe, con chuchu guasa y todo eso La belleza es muy hermosa pero atendiendo a los nietos Si al viejo lo que le sale No hay bañales, montrongo, tripa y pellejo Si al viejo lo que le sale Ale y Martínez, montrongo, tripa y pellejo Si al viejo lo que le sale No hay bañales, montrongo, tripa y pellejo Si al viejo lo que le sale Bernardo Nieto, montrongo, tripa y pellejo Si al viejo lo que le sale Ahí mismo sabe Montrongo, tripa y pellejo No hay bañales, montrongo, tripa y pellejo